hola buenos días amigos pues por aquí vamos con rumba a san vicente a ver si podemos llegar a la laguna de apastepeque creo vamos a ir a ver que tal pero ahorita nos vamos a ver que comemos a ver si desayunamos un poquito vamos a ver si desayunamos algo por aquí antes de seguir vamos a ver si desayunamos hay comida rica aquí en las texacos en la gasolina hay variedad de comidas plátano bueno pudieron ver ahí en el principio del vídeo ahí salieron una variedad de comida que hay comer porque quiero verte y está rica está barata porque 10 dólares nos salieron en tres platos bueno seguimos bueno aquí vamos por Bogutepec que hay un rumbo para san vicente vamos a ir a hacer video para que podamos ver como está la laguna ya en realidad no se como está ahorita hoy que está lloviendo pero bueno de todas formas vamos a ir a ver también esperábamos mollar cerrado porque 10 semanas pero bueno primero dios todos vamos a ir a ver ¿cómo tiene la plata? 3 dólares la vamos a comprar ese medio ¿cómo se llama aquí usted? se llama Río Frío Río Frío, ¿aquí pertenece? San Vicente vaya, para los que andan por esta zona pueden venir aquí a apoyar a los emprendedores 5 apoyar a los emprendedores aquí por San Vicente ¿qué kilómetro? ¿cómo se llama el punto? kilómetro 81 kilómetro 81 de la carretera de San Vicente de la carretera Panamericana muchas gracias vamos llegando a la laguna ahí tenemos el lago de ¿cómo se llama? de Paztepeque vamos a ir a ver si está abierto ya lo llaman por la zona del turicentro aquí hay una piscina un customized vamos a ir a la tinha Vamos a entrar en el centro de Marte Peque Vamos a entrar con la piscina, salago Aquí tenemos a la candanga Bueno amigos, aquí nos encontramos aquí en la zona turística de la laguna de Paztepeque Este es el centro turístico Hasta la piscina Hay restaurantes, bueno hay mucha vegetación, bien bonito Vamos a acercarnos un poquito a lo que es la laguna Para que puedan ver, está bien clarita, bien bonita Vamos a ver Hay mesitas para venir a hacer picnic Esto está en la zona de San Vicente Santa Clara, Santa Clara se llama el lugar Pues aquí hay lancheros que se les está, no sé, unos 5 dólares Creo que he podido dar una vuelta aún Son las lanchas que están allá Vamos a ver si las acercamos un poquito Bueno, está bien bonito Uy, qué bonito, ahí no hay unos pescados Bueno, les voy a dejar unas tomas para que más o menos vean el lugar Gracias por ver el video 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 Súper, hombre, está aquí a unos 5 o tantos de mi, para abajo, voy a echar un clavar, un clavar, aquí va para mí, es un clavar, pero cuando vayan al aire háganle, está fresquita, bien rica el agua, bueno, ya nos dimos un chapuzón ahí, solo para probar el agua, está súper rico para bañarse, bueno, aquí pueden ver que, esta zona es bien bonita, Laguna de Apartepeque, en San Vicente, uy, a los fines de semana se debe poner bonito, podemos apreciar el lago, ahí vemos a Chris, que anda contento, que a este le encanta el lago, como que ojera pescado, está impaciente, que quiere ir a bañar a la piscina, vamos a darle un tour aquí por el lado del restaurante, de aquí arriba se puede apreciar mejor el lago, todos aquellos que se ve allá, son restaurantes, que están a la orilla, al otro lado del lago, creo que los fines de semana ahí se pone bueno, bueno para los que toman, vamos a seguir dándoles aquí el tour, por el lado de arriba, aquí están los baños, ¿Restaurante no lo abren ahí? ¿Allá va? Ah cabal este restaurante, ¿De qué día a qué día está abierto aquí amigo? De los 7 días de la semana, 7 días de la semana, de las 8 de la mañana, de 8 a 4, de 8 a 4, ¿Qué se llama el lugar Santa Clara? No, aquí se llama Parque Recreativo Apteque, ¿Pero el cantón? Ah, aquí es Cantón Caldera, Cantón Caldera, Ah, sí, sí, A Pazteque, A Pazteque, ¿El restaurante está abierto de qué hora? Sí, de 8 a 4 también, Va, de acuerdo, Va amigo, muy amable, Bueno, Ahí el de hembra, ahí más allá el de varón, Sí, ahí puede estar, Este es el restaurante, Pero me imagino que está cerrado, No, está abierto, Está abierto, Ahí se ven unos churros, Aquí están las mesas, Wow, Qué rico, Qué fresco, Bueno, Este es el restaurante, Que les decía, Está abierto, Porque se miran ahí unos churritos, Y toda la cosa, Me imagino yo que, Diez semanas hay que encargar la comida, Para que se la hagan, Fin de semana, Ya tienen que tenerla lista, Aquí está el menú, Más o menos, Lo que hacen, Hay carne, Pollo, Pescado, Camarones, Sopas, Compos de hamburguesas, Cocteles, Está súper bonito, Bueno, A este costado del restaurante, Podemos ver, La piscina, Podemos estar, Comiendo aquí en el restaurante, Y viendo los hijos, Desde arriba, Que estén bañando, Está bonito, Bonito, Para venir, Este balneario, Está casi a una hora, De San Salvador, Para San Vicente, La caldera, Parece que me dijo el señor, Que era aquí, Que era en el otro lado, Allá en Santa Clara, Bueno, Entonces nos vamos a dar, Un chapuzón en la piscina, ¿Estás listo, Para meterte a la piscina? Yeah, Vamos a ver, Que profundidad está, Ya les digo yo, Mucha roja clavada, No, 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 Ahí hay un metro y medio, Aquí hay como un metro, Bueno, Bueno, Quizás, Vamos a ver, Aquí viviendo, Creo que aquí, Aquí está bajón, Aquí está bajón, Aquí está bajón, No, Espera, No, 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 Bueno, Seguimos, Bueno, Aquí andamos en la piscina, Para que miren el agua azulita, Cristalina, Chivo que sólo para nosotros ahorita, Ay, Para la corbata también, Que ahí está, ¿Porbata? Si Ahí está Metete a ver donde te llegue ¿Ah? Metete para ver donde te llegue Se están viendo niños que miren aquí cerca Ahí te llegue Estaba enano Un mal azote que yo no puedo nadar Pero no tienes que prender No, no puedo Solo con flotador Pero no te metes mucho la cabeza por el hoyo Bueno, lo vamos a preparar Para ir a dar un paseo Vamos a ir a dar un paseo Vamos a ir a dar un paseo Papi, iba a ir hacia este Vamos a ir a dar un paseo Vamos a ver El crack Se nos verá a dar una vuelta Por ahí Los fines de semana se llena Si Los fines de semana se llena ¿Ahorita está calmado? Si, ahorita si El día marta, ayer tuve más o menos Ah no hombre Ah si va El día marta es un poquito bajo Es verdad Ah pero El fin de semana siempre se llena Siempre se llena Está bien Ahí vamos con todo Ahí vamos con todo Bien vergonzado ver el color Ah, estaba Lo pichiche El color del agua es bien bonito Nunca cambia de color ni se asocia ahí No, no, siempre, a veces pone bien verdecita Ah, no, pero Pero siempre le puede bañar uno Sí, sí, sí Vamos haciendo bolas Con el motor ¿Cuánto cuesta altura aquí para que le diga la gente? Pues si van cinco personas, le cuesta un dólar por persona ¿Dólar por persona? Mínimo, porque salimos al círculo ¿Cinco dólares? ¿Cinco dólares por dos o tres personas? Si van seis personas o seis dólares El círculo de 17, eso está subiendo el caliente Ah, vaya Mínimo, sí Mínimo 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 y tocar la campanita nos vemos en otro video